Minutos, vamos a hablar de la Ruta Gastronómica Tomate-Huevo de Toro del Guadalhorce 2021. Está organizada por GDR Guadalhorce. Félix Lozano es su presidente. Hola, Félix, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, aunque el Tomate-Huevo de Toro es uno de los reyes o el rey del verano en el campo malagueño, vamos a hablar de las características que tiene este tomate que es exquisito. Cuéntenos. Sí, efectivamente. Bueno, el Valle de Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo, que tengo ahora mismo el honor de presentar la presidencia, pero que somos muchos los que estamos ahí trabajando y que llevan trabajando durante muchísimos años, tenemos una gran variedad de tomates. Tenemos casi 40 variedades de tomates que tenemos aquí, que se cultivan en nuestra comarca de Guadalhorce y que al final hacen que tengamos una agricultura muy rica y más en referencia al tomate. Pero nuestro rey, nunca mejor dicho, es el tomate del que vamos presumiendo y que tiene esa calidad por excelencia, es el tomate de huevo de toro. El tomate de huevo de toro por todo, por su tamaño, porque es un tomate que está a su media en torno a entre los 400 gramos y los 600, incluso en ocasiones hemos podido ver algún tomate que ha alcanzado hasta el kilo, incluso lo ha superado. Pero después también, ¿cómo es el tomate? Es el tomate con esa carnaza, con esa textura tan suave, con esa humedad que tiene, que al final es nuestra comarca de Guadalhorce. A su paso por el río Guadalhorce, pues bueno, que va dejando esa frescura al tomate y que es un manjar, ¿no? El tomarlo a finales del mes de julio y en el mes de agosto, pues un picadillo de tomate de huevo de toro, pues bueno, te puedes imaginar. Te pone las pilas. Y te puedes imaginar, ¿no? Yo muchas veces no lo comparo, ¿no? Tomar este tomate es como tomar un buen jamón, ¿no? Pues ahí es verdad que es un buen plato de tomate de huevo de toro, no con mucho más de que una pizca de sal y un poquito de aceite, que si además el aceite también es de nuestra zona, de nuestra provincia, pues mejor que mejor hace un plato divino, fresco y que puede ahora mismo en todas las mesas de la provincia, de Andalucía, pues puede venir muy bien en este verano. Una delicia para el paladar y hoy precisamente se ha presentado la ruta gastronómica del tomate de huevo de toro, que va a comenzar el 30 de julio y va a durar hasta el 30 de agosto. ¿Cómo van a ser estas rutas? Vamos a hablar de las novedades, Félix. Muy bien, pues mira, la ruta únicamente llevamos muchos años haciéndola, ¿no? Es un completo donde hay 63 establecimientos repartidos. Bueno, empezamos normalmente por la comarca de Guadalhorce, ahora ya hemos aviento y tenemos en el litoral, tenemos varios restaurantes, tenemos restaurantes en toda la comarca de Guadalhorce, tenemos restaurantes en Málaga Capital, y bueno, la verdad que la presentación de esta jornada o de esta ruta, pues lo que hace, ¿no?, que durante este mes, pues el tomate de huevo de toro se pueda degustar de mil maneras, o mejor dicho, de 63 maneras diferentes, ya que los chefs, pues, van evolucionando, ¿no?, y van realizando recetas con el tomate de huevo de toro, y la verdad que es para no perderse ninguna. Bueno, es verdad que es un mes, y en un mes 63, pues, y más ha sido el mes de agosto, pues puede costar un poco de trabajo hacer la 63, ese recorrido completo, esta ruta gastronómica, pero bueno, que la verdad que vamos a estar entretenidos, ¿no?, el mes de agosto, pues, aquellos que quieren ir probando distintos platos elaborados con tomate de huevo de toro, y sobre todo con productos de la huerta, con productos managueños, con productos de una calidad inmensa, pues la verdad que pueden ir, ¿no?, pueden ir de un lado para otro y hacer kilómetros y además, pues, ir probando este manjar. La verdad que estamos muy contentos como con los participantes de esta ruta, cada vez tenemos más participantes. Cada vez más restaurantes, ¿no?, también. Sí, efectivamente, el año pasado, por las condiciones que fueron, pues, la cosa no pudo estar de la misma manera, pero bueno, esto, muchas veces dicen que una pandemia, ¿no?, al final genera oportunidades, y yo creo que aquí, pues, los empresarios y las empresarias, pues, han decidido apostar, ¿no?, por esta ruta gastronómica, esta ruta de huevo de toro, y bueno, al final, pues, esos 63 establecimientos, al que yo quiero agradecer a cada uno de ellos, pues, esa implicación, ¿no? Bueno, se puede consultar en la web, imagino, de GDR Guadalhorce, del Grupo de Desarrollo, todos esos establecimientos donde se pueden degustar de diferentes formas el tomate huevo de toro, pero, además, recordar que en el mes de agosto, bueno, pues, el 14 y el 15 de agosto se va a celebrar el mercado agroalimentario del Guadalhorce, con el mercado del tomate huevo de toro, y el concurso subasta, a pesar de que este año, ¿no?, no haya feria, Félix, lo vais a hacer el 15 de agosto, el día festivo. Obviamente, la verdad que, digamos que ese día es el día donde, bueno, nuestro tomate huevo de toro, pues, bueno, es el rey, ¿no? Entonces, al final, pues, esa subasta que se hace todos los días 15, y que se hará en el mercado de sabor a Málaga de Coink, y que, bueno, y que al final, pues, como todos los años, que es el año excepcional, igual que el año anterior, pues, bueno, vamos a hacer esa subasta y, bueno, ya ves, a ver este año quién es el ganador y quién es el tomate ganador, ¿no?, también, ¿no?, porque la verdad que bastante... Y, bueno, y todo esto, pues, bueno, va a ir acompañado también de algunos premios, ¿no?, porque la ruta gastronómica también lleva premios incorporados, escenas para personas, entradas, una velada musical, entradas al Caminito Rey, la verdad que... Bueno. Que está bastante bien todo esto, que tenemos un mes de tomate, huevo de toro, donde creo que nuestro rey, ¿no?, de la comarca del Guadalorce de tomate, pues, la verdad que va a estar este mes de agosto mejor que nunca, ¿no? Bueno, hablaremos, hablaremos, porque además tenéis jornadas en el mes de septiembre sobre el tomate, huevo de toro y la salud, en fin, que nos queda mucho. Félix Lozano, gracias por atendernos y un saludo de la cadena SER. Nada, millón de gracias a vosotros por hacer llegar esta información y porque, bueno, al final, aquellos productos que hay mucha gente detrás, ¿no?, hay los agricultores y un montón de gente, ¿no?, trabajando detrás de esto para que el tomate, huevo de toro llegue a la mesa y que esta campaña de promoción, y eso también es gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que hacéis posible que llegue a cada rincón de Andalucía y de la provincia de Málaga. Hasta luego, Félix. Adiós.